Hola gente, una nueva parte más de TENIS6 Lo siento, ya no pude grabar, llegué súper cansado de la universidad Y bueno, hagámoslo de una vez Odio la gorrita, ¿saben? Decido dejar mi bolso en mi escritorio Y denme un segundo Decido dejar mi bolso en mi escritorio antes de buscar a Keikun Cuando entro en la habitación ¿Cómo que buscar a Keikun? No se supone que... Cuando entro a la habitación A mi escritorio Cuando entro al salón Noto que algunas personas ya están en clases Entré entonces Y reconozco a alguien que definitivamente no esperaba ver aquí en este momento ¿Yun? El tigre vuelve a la realidad mirando a un lado para verme de pie junto a la puerta Oh, Yishisan, buenos días Espera, ¿qué estás haciendo aquí tan temprano? Me levanto de la silla y tomo asiento Menos mal que mi escritorio está justo al lado del suyo Sabes que esa debería ser mi línea, ¿verdad? Puedo contar con mis dedos cuantas veces he visto que no llegas tarde a clases Oh, vamos, ahora estás exagerando Por lo general llego al menos 5 minutos antes de que comience la clase Muy bien, te daré el punto Aún así, para que llegues dos horas antes, eso es sorprendente Mmm, tal vez solo un poco Oh, incluso tú reconoces que es inusual Supongo, no es como si estuviera temprano porque quería hacerlo ¿El reloj de tu teléfono también se volvió loco? Realmente no Intenté estudiar un poco anoche y bueno, terminé quedándome dormido Por eso me desperté antes de lo que quería ¿Tú? ¿Estudiando? Eso es nuevo Eh, eh, no actúes tan sorprendido Oh, lo siento, lo siento Bueno, de todos modos ya estaba despierto, ya que estaba, sería Decidí venir a la escuela temprano Llegar aquí temprano fue solo una coincidencia, no planeé hacerlo de nuevo Al menos, bueno, al menos trataste de estudiar por tu cuenta Aunque, tengo un poco de curiosidad sobre el por qué ¿Qué trajo, qué te trajo a eso? Obtuve algunas calificaciones bastante malas en ese último examen simulado Al principio no me importaba realmente, pero Me di cuenta que si obtenía ese tipo de calificaciones en nuestros exámenes parciales ¿Podría salir de mi último? ¿Podría perder mi último año? Vaya, ciertamente no queremos eso Eh, sí, eh, de acuerdo Así que decidí que debería intentar estudiar un poco más ¿Con qué frecuencia estudias ahora mismo? Tal vez pueda intentar ayudarte a encontrar una mejor rutina Bueno Oh, lo juro por Dios, si me dices que no estudias, te golpearé la cabeza Ay, lo juro que estudio ¿Con qué frecuencia? 11 al mes Le golpeo en la frente asegurándome de poner suficiente potencia para que se pusiera Para que fuese como una picadura No soy lo suficientemente loco para golpearlo tan fuerte como puedo Que ya dijiste, es que solo lo haría si no estudiaba en absoluto Si solo estudias una vez al mes Ah, entonces podrías no estudiar en absoluto Eh, eh, pero ¿Sí? ¿Estudiar es tan aburrido? Ah, mi pobre frente Toma de tus estudios más en serio Lo haré, lo haré Por favor, deja de golpearme Me... Acomodo en mi silla, suspirando Esto no es una broma, Jun Nuestra escuela es bastante exigente cuando se trata de calificaciones Incluso un genio tendría problemas para pasar si solo estudiara Si estudiara cada tanto Y ambos sabemos que no eres un genio Al menos no cuando se trata de académico De estudios académicos Lo siento, pero intentaré estudiar con más frecuencia Más te vale O de lo contrario voy a tirar de la cola lo más... De tu cola lo más fuerte que pueda Para que pueda... Ok Lo más fuerte que pueda cada sujeto que obtenga calificaciones fallidas durante... Ok, cada vez que obtengas un examen fallido durante los parciales Ah, mantente alejado a mi cola Eso parece haber llevado el mensaje a casa al menos Bueno, supongo que eso será la charla... Eso es mucha charla suficiente por ahora ¿En serio? Sí, no te preocupes, ya no te voy a golpear ¿Tampoco me tirarás de la cola? No lo haré Oh, gracias a Dios Por cierto, Yuichi-san ¿Qué vas a hacer para pasar el tiempo hasta que comience la clase? Me han... He estado tan aburrido He estado tan aburrido que he estado divagando en mi mente durante los últimos 20 minutos desde que llegué aquí Bueno, Kei-kun generalmente llega en este momento así que estaba pensando en salir con él hasta que comience la clase Espera, yo no escogía a... A Shoichi Que él dijo que... Que simplemente tenía que leer un periódico Ah... Ah, no ¡Oye! Pero puedo pasar aquí el rato contigo si prefieres eso Supongo que no me importaría ver a Yuichi-harizan Bueno, al menos eres alegre al respecto ¿No debería hacerlo? Eso no es lo que yo... Ah, ¿sabes qué? No importa Miremos si Kei-kun ya está en su clase Bueno Bajamos a las aulas del junior ¿Sabes cuál es el de Yuichi-harizan? Sí, está en la clase 2B Debería estar justo... Aquí Algunas cabezas giran tan pronto como abro la puerta Algunos curiosos de segundo año nos miran con curiosidad intercambiando susurros de aquí a allá Bueno, supongo que no es inusual tener a alguien con una... Supongo que... Bueno, supongo que no es inusual tener a alguien de un grado mayor diferente al del aula de la otra persona No sé qué dije Ahora, ¿dónde se sienta Kei-kun de nuevo? Yuichi-san Kobayashi-san Ah, veo aquí Shuke sentado en el centro del salón junto con un grupo de estudiantes Por eso no lo vi al principio ¿Qué están haciendo ustedes dos aquí? No, espera, ¿por qué ustedes dos están incluso en la escuela? ¿No siempre llegan tarde? Disculpe, siempre llego tarde Sí Ah, no siempre, será Sí, y llegó a tiempo 50 veces... el 50% de las veces Entonces estás diciendo que llegas tarde a la mitad del tiempo Suena como una historia de comiebre Veo que no ha permitido que su rutina de la mañana afecte su disposición soleada Eh, porque llegamos temprano no es realmente importante en este momento Y para responder a tu pregunta anterior, vinimos aquí para buscarte Ah, entonces... no, ¿eso por qué? Oh sí, Yuichi-san dijo que estaba pensando en salir contigo hasta que comiencen las clases Acabo de venir Bueno, yo también vine para acompañar Si no estás demasiado ocupado Hmm, supongo que tengo tiempo Iba a revisar el trabajo de ayer antes de comenzar la clase Pero realmente no tengo que hacerlo Eh, estoy bien Está bien como lo está, así, de todos modos Oye, Uruichi-harazan ¿Cuánto anotaste en el... cuánto sacaste en el último examen? Yo, 94 ¿Por qué? Ajá, todos en este grupo son un cerebro excepto para mí, excepto yo Realmente no irías tan lejos No iría tan lejos, solo estudio mucho ¿En serio? ¿Con qué frecuencia? Al menos 3 horas al día después de la escuela Wow, eso es mucho ¿En comparación con lo poco que lo haces? Ciertamente sí Eh... ¿Qué hay de ti, Kabayashi-san? No lo quiero decir ¿Eh? ¿Qué tal si simplemente cambiamos de tema? Keiko nos mira a ambos con una mirada confusa en su rostro De acuerdo Eje, bueno Para volver al tema que los trajo a los dos aquí ¿Qué tal si vamos a otro lugar entonces? Creo que mis compañeros de clases miran demasiado... Los desadmiran demasiado a ustedes dos Principalmente a Injuichi Especialmente a las chicas Por supuesto, ¿Qué tal si vamos al techo? Los estudiantes nos han permitido ir al techo Exactamente No me gusta dónde va esto Vamos a meternos en problemas, ¿no? Justo cuando salimos de las aulas Un zorrón nos ve Y nos apresuramos O él o nosotros ponemos una gran sonrisa en su rostro Ah, Yuichi-kun Justo a quien quería ver Y buenos días a ustedes dos también Oh, buen día Kitsune Kawa Kitsune Wawa-san Zorra-kun Hola, zorra-san Eh, maim Eh... Ay, yo sabía... Bueno Realmente pensé que estaba... Que estaba viendo cosas cuando vi a Jun-kun entrar al aula Hace media hora Pero luego también entraste Yuichi-kun No podía creer lo que veía Eh... Llegamos un poco temprano y es todo Porque todos siguen fijándose en eso Más o menos lo que dijo Jun No te acostumbres La representante de clase se ríe Su voz se lleva ligeramente por el aire Bueno Realmente no importa ¿Dijisteis que querías duerme? Oh sí Estaba trabajando en planes para el evento de nuestra clase En el festival escolar de este año Eh... ¿Ya? ¿No es el festival en noviembre? Es cierto que la mayoría de las escuelas lo hacen en noviembre Pero la nuestra la organiza a finales a fines de mayo Que todavía está un poco más de un mes de distancia Porque ya estás trabajando en ello No podemos esperar Tener muy bien representar Eh... No podemos esperar Hacer un muy buen evento Si no nos tomamos el tiempo Si no nos tomamos el tiempo para prepararnos ¿Verdad? Pero ni siquiera hemos votado sobre lo que vamos a hacer todavía Ustedes, ¿no? Nuestra clase ya... Ya hizo su voto la semana pasada ¿Realmente qué...? Ah, ¿en serio? ¿Y qué...? ¿Por qué votaron? Un evento llamado Cena por el mundo Básicamente vamos a abrir un restaurante Que sirve comida tradicional de todo el mundo Difícil Oh, eso suena interesante Para ser honesto Mi idea también estaba relacionada con la comida Vaya, ¿y tienes una? Ella se ríe mirándome como si estuviera diciendo Bueno, claro, duuuh Por supuesto que sí, tonto Por eso quería verte Escuché que eres un buen cocinero Lo intento ¿Por qué? ¿No me pedirás que cocine para nuestro evento? Oh, no, no hay necesidad Si mi idea pasa Me siento más que cómoda cocinando yo mismo Pero quería que me hicieras una prueba para mí Por supuesto, ustedes dos también son... Ah, que le probaran Son bienvenidos Cuanto más, más feliz ¿No sería... ¿No sería el anciano Nezumuro Un mejor probador de sabor que nosotros? Es un verdadero entusiasta y todo Bueno, la última vez que intenté que probara algo Terminó comiendo toda la comida que tenía Y no dejó ninguno para los otros probadores Así que prefiero pasar de él Oh Eso suena como... Ginebra Ni siquiera lo conozco tan bien Y puedo decir que suena como él Sí, bueno, eso fue hace dos años Así que perdóname por no saber... Por no... Por no saber esto en estos momentos Sí, no te preocupes Claro, solo vamos... Solo estábamos matando tiempo charlando De todas maneras Así que... No tengo ninguna razón para no unirme Ah, ok, ya Yo también Me encanta probar... A las pruebas de gusto Bueno, supongo que no tengo nada mejor que hacer Si me tienes... A pesar de que soy de otro año Estoy seguro que puedo ir Maravilloso Ya tengo la mayor parte preparado Ven conmigo... A la sala del club de cocina Dios santo Es re difícil cambiar las palabras Para que tengan sentido Para ser sincero Ni siquiera sabía que nuestra escuela Tenía un club de cocina Resultó estar en un edificio separado Del que alberga nuestras aulas Y la mayoría de los clubes Dame un segundo para terminar de preparar Preparar Y les daré un plato... El plato de prueba de hoy Bien Rápidamente comienzo a... Sí, a jugar con las múltiples macetas Platos y otros utensilios de cocina La cocina tiene tantos olores diferentes Flotando en el aire Que ni siquiera puedo decir ¿Qué es qué? Tengo que decir que ni siquiera sabía Que esta escuela tenía un club de cocina Estoy un poco sorprendido Por supuesto que tiene un club de cocina Cada escuela tiene uno Oh, ¿así? Yushi-san Ni siquiera lo intentes Puedo decir por la expresión de tu cara Que tampoco tenías idea ¿Qué? ¿No sabías? ¿En serio? ¿Se notó? ¿Realmente tratas de darme una charla? Yushi-san, eres malo Realmente no lo llamaría como una charla Solo estaba buscando la oportunidad de presumir Kisuke-kun, cállate Ay, Kisuke, porque le dije kun Oye, tú fuiste el que trajiste ese tema Oh, ¿qué está pasando aquí? Jun-kun se ve bastante molesto No es... no es nada Yushi-san es solo... Es solo Yushi-san con su habitual yo No estoy seguro que sí debería estar ofendido por eso o no Volvamos a los asuntos ¿Terminaste de prepararlo o zorra-san? Oh, sí Solo que... Eso es... Lo siento, mi teléfono está sonando Disculpe, anuncie... ¿Hola? Yuichi, soy yo ¡Eh, Yuichi! Oh, Yuichi ¿Ya terminaste con tus cosas? Sí Lo apresuré lo más rápido que pude ¿Dónde estás ahora mismo? Oh, estoy en la habitación del club de cocina ¿El club de cocina? ¿Por qué? El representante de... La representante de clase nos pidió probar algunas cosas Con la idea de que... De lo que van a preparar para el festival escolar Oh, eso suena interesante Yo me uno Espera, yo... Apagó el teléfono... Eh... Sí, cortó el teléfono... Cortó la llamada en medio de la oración Me interrumpió por completo ¿Qué? ¿Pasa algo? No, bueno No tendrá suficiente para una persona más, ¿verdad? ¿Se acercó, Brata? Sí Me cortó la llamada en la cara Realmente no suena como Shoichi-san ¿Cortarte la llamada en la cara de alguien? No, eso es totalmente como él Simplemente no lo sabías Oh, no lo sabía Bueno, independientemente No me importa que se una a nosotros De hecho, debería ser aún mejor Solo prométeme no dejar que se acercara a sus utensilios de cocina Si decidiera cocinar algo para nosotros Me temo que no podríamos dejar esta habitación con vida Oh, no te preocupes Eh... Soy muy consciente de sus deficiencias Realmente espero que nunca probara uno de sus brebajes Realmente sería que nunca hubiera probado uno de ellos Ok, eso es suficiente Eh... Ya es suficiente sobre esta conversación tan deprimente Pasamos los siguientes 5 minutos jugando Y esperando que llegue Shoichi Perdona que haya tardado tanto Él camina con indiferencia Cerrando cuidadosamente la puerta detrás de él Buenos días, Shoichi Kun Un segundo Ah... Sí Buenos días, Ayako-chan Oh, Jun Ahora sí que es una sorpresa No esperaba verte aquí tan temprano Porque todos siguen diciendo eso Porque es verdad Eh... Buenos días también, Shoichi Kun Allá corre algo divertido por la molestia de Jun Urata Uruchihara Ambos se sienten entre sí Reconociendo la presencia del otro Entonces ¿En qué están trabajando aquí? Como dije La representante de classes Quiere... Eh... Que probemos El sabor para... El sabor de ella De la comida, ¿no? Ella suspira Llevándome Una mirada Gruñón en su rostro ¿Qué? Honestamente, Yushi Kun ¿Cuántas veces tengo que decirte que me llames por mi nombre? Oh, sigo olvidando eso Honestamente, esto sucede casi todos los días Ya me estoy acostumbrando Creo Lo siento Bueno, no importa Lo que dije... Lo que dijo es correcto, Shoichi Kun Quiero que ustedes, chicos, me hagan un poco de prueba Ya tengo los platos preparados Solo estaba esperando que llegara Genial Tráelos Al menos alguien está emocionado Por supuesto que estoy emocionado Su alimento... Es comida Siempre estoy emocionado por la comida Y es por eso que eres El comedor más impecable de nuestro grupo Sí, comeré casi cualquier cosa Siempre que sea realmente comestible Supongo que eso significa que En algún nivel subconsciente Él es consciente De que la comida que hace No es comestible Bueno, espero que a tus chicos les guste Entonces, aquí está el primer plato Ella desplaza cuatro platos frente a nosotros Todos adornados maravillosamente con un... ¿Eso es una nogal? No, pero es una nogal Es viscoso y asqueroso Ciertamente se ve un poco raro, eso seguro Ayako-san se ríe Su boca se abre en una gran y feliz sonrisa Oh, solo confía en mí Me aseguré de probar todo antes de servir Para que sepa que es delicioso Si lo dices Oh Dios, por favor No dejes que esto sea una repetición De la experiencia de Urata Lo bueno es que Shoeishi no escuchó eso De lo contrario comenzaría en una discusión Bueno, yo supongo que puedo intentarlo A las tres Todos asienten Uno, dos y tres Los cuatro puñal... Ay, nos metemos al cubierto Con las bolas de carne de marrón Cortando una pizca Y rápidamente zampándolas contra nuestras bocas Antes de que tengamos tiempo Para cambiar la opinión Es... Es brando cuando lo muerdes ¿Qué diablos es esto? Oh, oh... Esto... Bien Esto es delicioso Sí, no esperaba eso Es un poco picante Y... ¿Picante? No sé mucho... No, no es muy picante Pero realmente tiene mucha especia Maldición, tengo que admitir Que esto es delicioso Sí, no puedo mentir Esta cosa es genial Lo cual, por supuesto Eso lo me asusta más ¿Qué es esto exactamente? Cuando me doy cuenta que... Ya que me doy cuenta que nunca no lo dijiste Ella se reía Oh, sí, es cierto Lo que ustedes chicos acaban de comer Fue cerebro de cerdo hervido Marinado con salsa de soya Jugo de yuzu Saeke Acabo de comer el cerebro de un animal Fascinante Tenía miedo que fuera algo así Esto definitivamente se sintió Como una especie de órgano animal Jun se arrodilló en el suelo En el lado del bote de basura Abrazándolo cerca de su cuerpo Y escupílo rápidamente Oh vamos Jun Kun Dijiste que tú mismo Dijiste que estaba delicioso Es asqueroso Dios, necesito agua Necesito la bala de mi boca Realmente importa lo que fuera Siempre que... Realmente importa que fuerte Siempre que sea bueno Por supuesto que importa La verdad la pregunta es ¿Qué te pasa? Oh, de esta manera Va a salir mis sentimientos La gran sonrisa de su rostro Me dice que no lo hice en serio Ayako-chan Aunque mi repulsión por esto No alcanza el mismo nivel Que el de Jun Kun Habría apreciado que me advirtieran De antemano Igual aquí Quiero decir No me malinterpreten Las personas ricas comen Cosas desagradables Como estas todo el tiempo Así que me he visto obligado A probar este tipo de cosas En vez de cuando Pero eso todavía No significa que lo disfrute Bien, bien Lamento no haberle dicho De antemano Solo tenía miedo De que no lo intentaran Si lo supieran Ayako-san Con el debido respeto ¿Qué tipo de ideas Estás tratando de presentar Para nuestro evento de Kras En el festival escolar? Ella sonría ampliamente Luciendo increíblemente Orgullosa de sí misma Quiero hacer un stand Llamado Comidas extrañas Que nunca sepas Que nunca sabrás Que son Que nunca sabrás Pero serán deliciosas O algo así Creo que lo único extraño Aquí es tu cabeza No, la comida Es definitivamente Más extraña ¿Has terminado De escupir las cosas? Tosí tanto Tratando de sacar Todas las partes fibrosas De mi boca Que tuve la necesidad De vomitar Y entonces me detuve Tuviera ser que terminar Enfermo Si abusas Tanto de tu garganta Mensaje recibido Me detendré por ahora La mirada De De la Representante de clase Se suaviza un poco Cuando ve lo desanimado Que está Jun Lo siento Jun Kun Realmente debería haberte Dicho de antemano Pensé que Una vez lo probaste Si viste lo bien que era No te importaría saber Que era al principio Está bien Lo superaré creo Supongo que ustedes No están dispuestos A seguir probando Para mi ahora ¿Verdad? Bueno No mentiré Fue bastante bueno Y realmente no me importó No me importa tanto Como dije No soy un comedor quisquilloso Si Mientras nos digas Que es de antemano Estoy bien De esta manera Al menos puedo elegir Si quiero probarlo o no Muy bien Me aseguraré De advertirles primero ¿Qué hay de ustedes dos? Ella mira a Jun y a mi Que estamos de pie Justo uno al lado del otro Realmente no me importa Me gustó la comida Y ya tenía algunas cosas extrañas Ya he comido cosas extrañas antes Por lo que realmente No aspiraba tanto Luego se da la vuelta Para mirar a Jun Con los ojos llenos De expectativas Todos seguimos Le seguimos la mirada Mirándolo Y esperando escuchar su respuesta Maldita sea Presión de grupo Bien Comeré Si Muchas gracias Ella se emociona tanto Que inmediatamente Ataca a Jun Abrazándolo Ah Mal toque Mal toque Ella se aleja Todavía sonriendo Oh lo siento Me dejé llevar un poco Está bien Simplemente no lo hagas Me sorpre No lo hagas de la nada Me sorprendiste Es por sorpresa Pero en serio Mal toque Que eres un alumno De quinto grado Oh cállate Es lo que mis padres Me enseñan a decir Cuando alguien te toca Sin tu permiso Eso es raro Nunca hiciste eso antes Y estoy seguro Que todos te tocamos En un momento u otro Ninguno de ustedes Literalmente me sacó De la nada Me entró el pánico Lo siento Intentaré controlarme Está bien Mientras me digas De antemano No me importa Que me abracen Que es lo siguiente Eh De acuerdo Como si acabara de recordar Que se supone Que debemos estar probando Algo de comida Se va detrás del mostrador Para recoger otro sartén Ella Corta Distribuye La cuidadosamente la comida Y la lleva frente a nosotros Esto es Una galleta Con pasta de carne Sin embargo Huele maduro Casi dañado Oh dios Esto es lo que creo que es Los ojos de la representante De gracias se iluminan Cuando escucha las palabras De Keisuke Y se inclina Curiosamente esperando Escuchar sus pensamientos Todos hemos seguido su ejemplo Esperando que revele Qué tipo de asquerosidad Nos ha dicho Esto es No Ni siquiera El traductor Me dice Que es exactamente O que quiso decir El otro traductor Patrón de apariencia Suming A ver Ni con summing Es una especialidad gastronómica sueca que consiste en arenque de malbáltico fermentado No hay forma que coma esto Te importaría ilustrarnos Que se supone que es esto Básicamente es pescado podrido enlatado No está podrido Está fermentado Huele podrido Querido dios El olor es tan putrido y ácido Que está haciendo que mis ojos Lloren En serio Pensé que sabía ese hecho el olor Cuando preparé el pate Supongo que los huskies Tienen mejor narices Recojo la galleta Y la pruebo Dejo caer la cosa en el plato amordazado Oh dios Tienes razón Esto huele horrible Ah Huele Supongo que esta es una situación En la que puedo alegrarme De no haber nacido con una nariz particularmente buena Lo mismo para mi No tengo un sentido del olfato Incluso para un tigre Si bueno Yuichi tampoco E incluso el puede oler esto Si pero es un perro Eso es más específico Es cierto Pero más Ah Espesista Ey eso es especista Es cierto Pero especista Vamos chicos Solo inténtenlo Lo mezclé con muchas especies Y hierbas Sin mencionar algunas verduras Que están en el puré Para mezclar Yuichi recoge la galleta Con una mueca Cuando le acerca a su rostro Esto huele tan mal Pero está bien Lo haré Le daré una oportunidad Cierra los ojos Y se lo mete todo en su boca Masticándolo muy rápido Ah Estás loco Todos nos quedamos allí Mirándolo fijamente La cara de Yuichi Comienza a relajarse Termina de masticar Y traiga su comida Bueno No es de ninguna manera Alta cocina Pero ¿Qué sabes de alta cocina? Cállate Amigo De costumbre Ya lo veo Pero si está bien Definitivamente no sabe Nada a como huele Por extraño que parezca ¿En serio? Porque me cuesta imaginar Que sea buena Oh Eso me duele profundamente Yunkun Lo siento La representante Gracias a Rie Eh Haciendo así Oh no te preocupes Por eso Solo bromeado Aún así ¿Por qué ustedes tres No lo intentan? Sin embargo Todavía hay algo Que me preocupa ¿Qué es? Bueno Se dice que Una lata recientemente Abierta de strumitón Tiene uno de los olores Más putrios del mundo Y sin embargo Esta cocina huele A Sí Huele a limpísima Piscina Dudo que hubieras Podido deshacerte El olor tan rápido Entonces ¿Qué hiciste? Oh Los olores eran bastante fuertes Eso es seguro Pero como lo estaba sirviendo Como paté Decidí prepararlo en casa Y simplemente adornar El plato cuando Aquí ¿Lo preparaste en tu casa? Sí Anoche mis padres me gritaron Durante una hora por eso El olor todavía persiste en la cocina Mi madre tiró la olla Que sería En la que lo preparé Puedo imaginar Totalmente como sus padres Deben haber reaccionado Y teniendo en cuenta Lo fuerte que es esto Con lo poco que olía Imaginar como huele En su casa en esos momentos Me hace hacer una mueca De hecho Parece que no se está Haciendo una mueca De todos modos Adelante Pruébenlo Jun Keizuki Yo intercambiamos miradas Sospechosas entre nosotros Keizuki siente con la cabeza Y se extiende hacia su plato Como si eso le hubiera dado Al aliento suficiente Jun Hace lo mismo También decidió probarlo Aunque no fuera el único Jun tiene razón Esto es la presión del grupo Todo lo metemos En nuestras bocas Al mismo tiempo Esto es pasable No estoy seguro De ir tan lejos Como para llamarlo bueno No es algo Lo que salga de mi camino No es algo Que me haría ir A comerlo de nuevo Pero definitivamente Tampoco está malo Si ya estoy de acuerdo Sin embargo El sabor de la boca El sabor cambia en la boca Al menos no es rancio En realidad es bastante agradable ¿Ves? Sabía que te gustaría La representante de clase Se ve increíblemente contenta De que no tuviéramos Nada malo Que decirle al respecto Entonces ¿Están listos Para el próximo plato? Espera ¿Hay más? Por supuesto que hay más Todavía tengo 8 platos más Para que lo prueben Se supone que Este es alimento Para un evento completo Dios mío Vamos a estar atrapados Aquí comiendo comida Aterradora Durante aproximadamente Una hora, ¿no? Me quedo medio muerto En la parte superior De mi escritorio Esperando perezosamente A que llegue al final Y me libere de este tormento Ni siquiera tengo Que mirarlo Para sentir la mirada de Jun Enfoncada en la parte Posterior de mi cabeza Levanto la cabeza De la mesa Y lo miro A sus ojos ¿Sí? ¿Me necesitas para algo? Oh, todavía estás vivo Bueno ¿Esto es una broma? Quizás ¿Quién sabe? Suspiro dejando que mi cabeza Vuelva al escritorio una vez más Parece Es bastante fuera de sí Hoy fue agotador ¿En serio? Pensé que era bastante normal No las plazas mismas Las plazas estaban bien Es solo todo Ah, sí El esquivo todo Despreciando Arruinando nuestros días Pretendiendo fuego A nuestros Prendiendo fuego A nuestros cultivos Robando a nuestras esposas Y matando a nuestros hijos ¿Cómo se atreve? ¿No me gruñes? Solo estoy tratando de animarte Estás haciendo un mal trabajo en hecho Tal vez tú eres el que haces un Trabajo Tú eres el que haces un mal trabajo En animar O al quererte animar Vas a seguir el mismo De esos terribles intentos De atravesarme Hasta que me levante De mi escritorio Oh Dios Captaste ese mensaje Bien, bien Ahí está Me levante ¿Estás feliz? Mucho Entonces ¿Te dirigirás a la práctica ahora? Supongo No iría bien Con mi entrenador Si me saltara las prácticas Dos días Antes del inicio Del torneo De la prefectura Oh, ya es este fin de semana Hombre El tiempo va rápido Supongo Se extiende bastante cerca Al comienzo del año escolar Lo cual es bueno Porque el trabajo escolar No está particularmente pesado En este momento Bueno Supongo que ya sé Lo que haré este fin de semana ¿Plantando árboles De plátanos En la granja de tu tío? No, idiota Voy a animarte Y mi tío no posee una granja Oh, creo que está la primera vez Que me llamas idiota ¿Podría esperar que comiences a Que comience a descubrir Tus colmillos con más frecuencia? Sí, sí Supongo que ya no siento La necesidad de forzarme A ser demasiado educado contigo Quiero decir No me malinterpretes No me gusta insultar a las personas O ser grosero con nadie Solo digo que si lo haces O dices algo estúpido Te lo haré notar Oh, sí La verdadera marca de la amistad Un poco exhorta Tal vez insultando a tus amigos Cada vez que hacen algo estúpido Llamándoles nombres como Tonto O Tonto Ahora está ¿Quién está siendo el descarado? Cállate Lo merezco Por cierto ¿Alguien más te va a animar Este fin de semana? ¿Tu familia, tal vez? Aquí también tiene su propia competencia Para participar Y mi madre estará ocupada Con el trabajo Este fin de semana ¿En serio? ¿Incluso el fin de semana? Su trabajo es muy exigente ¿Era la única forma De mantener a aquí? En los ¿Era la única manera? Era la única forma De mantener a aquí Con los cuidados Que necesito Lamento mucho Escuchar eso ¿Qué pasa con Choichi-san? Miguichi-san Uruchi-hare-san Oh, Choichi definitivamente Vendrá a ver Sai y Keizuke Están participando De la misma competencia Por lo que tienen que estar allí Oh, sí, eso es cierto Bueno, al menos No estará solo Eso es bastante bueno, ¿verdad? Está bien Nada especial Estoy acostumbrado En este punto Vaya Podrías estar un poco Más emocionado Uy, mis amigos Van a venir Punto favor ¿Sabes? No tienes que actuar Constantemente alegre Todo el tiempo ¿Quién dice que estoy actuando? No sé Parece que te estás Intentando demasiado ¿En serio? Solo estaba tratando De animarte Estoy bien No necesito que me animen Pero gracias por el gesto De todos modos Por supuesto Me dirigiré a la sala de música Para practicar ¿Planeas dejar la práctica temprano? Ah ¿Planeas dejar la práctica temprano? O puedo encontrarme contigo En el momento normal De que tu club Deje de practicar El momento normal está bien Si quieres caminar a casa conmigo Bien Entonces te veré más tarde Jishi-san Nos vemos Jun sale de la habitación Dejándome De pie solo Mirando a mi bolso Tengo sed Y todos mis vasos Están desocupados La mayoría De todos Ya salieron del aula Aparte Unos pocos rezagados Como yo No queda nadie aquí La gente realmente Se va rápidamente Eh Los tribunales Están Sorprendentemente Vacíos Para un jueves En realidad Están demasiado vacíos Más de la mitad De nuestros miembros Están ausentes ¿Dónde hay miembros? Están todos Oye Ah ¿Qué demonios? Saya se encuentra allí Mirándome como si estuviera Loco Jesús Cálmate Solo soy yo No No Solo No solo No solo Llegues a alguien así Oye No es mi culpa Intenté llamarte Pero no escuchaste Oh ¿Es cierto? Ella fue un cerceño Inclinándose más cerca de mi cara Saya Te ves tan Breh Oh bueno Gracias Te ves encantadora Ella sacude la cabeza negativa No así no Solo tu cara Se ve tan horrible Muy bien ¿Qué te hice alguna vez de repente Para que me estés insultando tanto? Ella jime Frotando el puente de su nariz Con las cejas fruncidas De nuevo No así Solo quiero decir que no te ves bien ¿Estás bien? Si estoy bien Solo sintiéndome un poco bajo 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 clima Bajo de ánimo ¿Es por la competencia este fin de semana? Perceptiva como siempre No Como dije Estoy bien Y sin embargo Cuando dices estoy bien Me entristece tanto que quiero quitártelo En serio A veces eres un mentiroso terrible Mira Estoy Estoy bien ¿No sientes la presión? ¿Presión? ¿Qué presión? He sido el campeón indiscutible de la prefectura durante los últimos 5 años Creo que lo manejaré Lo sé Una razón más para que estés bajo presión ¿Qué es esa más razón? Yuichi En serio Deja de intentar mentirme Tú y yo sabemos que no me estás engañando Ella pone sus manos en su cadera Inclinándose un poco de un lado para enfatizar su punto Ser el campeón durante tanto tiempo te pone mucho Mucho estrés Porque todos esperan que ganes nuevamente Y tienes miedo de que puedas perder No solo eso Cuenta el hecho de que has estado bajo Bajo muy poco desempeño Durante Bueno, mucho Y boom Receta para el estrés Bueno, no todo suena siempre cuando lo dices Eso es porque es cierto Eso es porque estás loca Camino donde está el entrenador En un intento de salir de esta conversación Pero Saiya parece seguirme Uff, siempre haces esto, ¿sabes? No te mataría abrirte un poco ¿Puedo practicar en paz? ¿Qué está pasando aquí? El entrenador escucha la última parte de nuestra conversación Después de excusar al jugador con el que está hablando Y se dirige su atención hacia nosotros Lo juro Su figura es tan imponente Y exhala un aura de respeto tan diferente a la persona real Nada Saiya diciendo que estoy bajo estrés Lo cual no lo estoy Así que ahora me acosará hasta que lo admito Fruncerseño Cruzando los brazos Estás bajo estrés Ja, te lo dije ¿Qué? No, tú también El gran cocodrilo suspira Frotándose los ojos en exasperación Yuichi He sido tu entrenador desde tu primer año aquí Y he visto como solías jugar en la escuela secundaria Sé con certeza que tienes un rendimiento inferior debido al estrés Estoy... estoy bien Por supuesto, sigue diciendo eso suficientes veces y podrías engañar a alguien Probablemente un niño pequeño Pero... ¿Quién va a... Sí, a seguirte? Bah, ¿ustedes dos me van a atacar ahora o qué? Nadie te está... Nadie trata de ganarte O sea, de ganar la discusión Pero eres terco como una mula ¿Crees que no puedo reconocer cuando alguien está frojo o malito en la práctica? Levanto la frente disparando una mirada dudosa ¿En serio? ¿Eso viene de ti? Eres conocido por omitir la práctica El entrenador sonría Sí, pero mira, no soy un jugador Eso es... rico Eso es cierto ¿En serio? ¿Por qué pensaste que incluso invité a Morisaki y a los demás? Pensé que jugar contra alguien que ya está a nivel mundial podría devolverte esa chispa ¿En serio? ¿Pasaste por todos esos problemas solo por mí? Se encoge de hombros, luciendo completamente indiferente al respecto En la mayor parte No mentiré y fingiré que también no benefició a algunos de nuestros otros jugadores Pero definitivamente eres el que más se benefició de eso ¿En serio? Oh sí, creo que esta fue la primera vez que te he visto mejorar Desde que me he convertido en tu entrenador No puedes imaginar lo frustrado que estaba obteniendo Para tratar de manejar una joya tan difícil Solo para ver que se niega a ser pulida durante más de dos años Dios, me hace sonar tan mal Ahora, no tengo dudas de que tienes las habilidades para dominar en el próximo torneo No, pero tengo todas las dudas de que no lo demuestres ¿Eh? ¿Realmente tienes esa pequeña fe en mí? Con toda honestidad, sí Tratando de demostrarlo, también sí Quejas Eso Él pone su mano sobre mi hombro Seguro para tratar de consolarme No lo tomes personalmente, chico Siempre que puedas superar ese bloqueo mental que tienes durante los últimos años Estoy seguro que podrás hacerlo bien nuevamente Ahora es como si no lo hubiera hecho bien ¿Olvidas que era el doble campeón nacional de la escuela secundaria? ¿O que estaba en segundo lugar durante los últimos tres años? Todos los logros impresionantes Eh... Por... Por... Todos esos son logros impresionantes tuyos, claro Al menos los dos campeonatos nacionales Sin embargo, soy un poco escéptico de los últimos tres años ¿Por qué? Se rasca la barbilla haciendo una pausa Mientras reflexiona sus próximas palabras Reflexiona Creo que podrías haber hecho... Podrías haberlo hecho mucho mejor De hecho, creo que si realmente jugabas con todo tu potencial Probablemente podrías ser el campeón como... Podrías haber sido el campeón Levanta una ceja hacia él ¿En serio? Quizás te olvidas de Takagi El otro jugador genio que ha estado... Tomando las riendas de Japón Y ha vencido cómodamente a todos los demás El entrenador resopra Dándome algunos... Golpecitos más en el hombro Nunca dije que fuera fácil Solo que sería factible Claro, podría soportar mejorar más Y eso definitivamente aumentaría tus posibilidades Pero sigo pensando que las cosas serían mucho más fáciles Si simplemente te aligeraras Me pongo los ojos... Como que giro los ojos y miento Aligerar ¿Quién es más consejos sabios que mágicamente me hará superar todos estos problemas supuestamente que tengo y que insistes que tengo? El entrenador suspira Realmente eres una tuerca difícil de romper ¿Todavía lo niegas después de todo lo que te he dicho? Sí Tanto él como Saya que se habían quedado fuera de la conversación hasta ahora suspira ¿Ves? Te dije que era terco Le dijiste, así que has estado hablando de mí a mis espaldas Eso es horrible Hablo con el entrenador sobre todo en el club Es mi trabajo como capitán No seas tan diva Quejas El entrenador sacude la cabeza de lado No hay mucho que pueda hacer si sigue siendo tan difícil Puedo ofrecerte las herramientas que necesitas para mejorar Pero no puedo hacer el trabajo por ti Y ambos sabemos que mantener tu salud mental es gran parte del juego No llegarás a ningún lado si simplemente haces la vista gorda El entrenador se da la vuelta y se aleja dejando a Saya y a mí de pie completamente atónitos ¿Qué? ¿Entrenador? ¡Waja! Saya, espera Agarro su brazo antes de que pueda salir corriendo ¿Qué pasa? ¿Dónde están todos? Apenas la mitad de nuestros miembros llegaron hoy Vaya Saya mira a su alrededor siguiendo mi mirado ¡Ah, sí! Olvide decirte Los miembros que no participarán en las prefecturales este fin de semana Fueron excusados de las actividades del club para hoy y mañana ¿Qué? ¿Por qué? Ah, es así que los que participarán tienen mayor acceso al equipo de entrenamiento Y al ayudar al entrenador, incluso para él, es difícil vigilar literalmente a todos al mismo tiempo Como si incluso se molestara en hacer su trabajo Realmente creo que deberías darle una oportunidad al hombre Ya sabes, tengo la sensación de que no es tan malo como lo hace sonar Tendré que verlo para creerlo Saya se encoge de hombros Bueno Que se adapte a ti Bueno, que se adapte a ti mismo Todavía hay algunas cosas que me gustaría discutir con el entrenador Y luego tengo que hacer algunas rondas más en la cancha para ver si alguien necesita ayuda Hablaré contigo más tarde Suspiro, alcanzando mi bolso y agarrando mi raqueta Realmente no tengo ganas de practicar ahora mismo Ah, ahí estás Escuché el sonido de los pasos apresurados que razonan detrás de mí Y efectivamente, Shoishi está ahí Hola Shoishi, ¿qué pasa? ¿Podría hablar contigo un segundo? Había algo que quería preguntarte esta mañana Pero, uh, olvidé todo el asunto con la prueba de los sabores Oh sí, ese desastre ¿Desastre? ¿Por qué desastre? Pensé que estaba bien La mayor parte de la comida era buena Bueno, quizás Sin embargo, ciertamente fue malo para mi corazón No creo que fuera tan malo La mayor parte no sabía tan mal Solo uno o dos platos me tenían miedo a probarlos Bueno, dude, eres el maestro de la cocina repulsiva Yo... Te abrazaré en eso, no sé qué quiso decir De todos modos, ¿qué es lo que querías? Entonces, anoche escuché las noticias El próximo viaje de negocio de mi papá está terminando pronto Volver a casa el próximo mes Oh, ¿de verdad? ¿Cómo? Pensé que se suponía que debía estar fuera durante seis meses Sí, bueno, aparentemente la negociación que estaba mediando entre su compañía Y quienquiera que fuera Están como que llegando a un acuerdo Ese... Ese tipo de... Apesta Eso apesta ¿Crees que estará de mal humor cuando regrese? Ah, no está yendo bien Sé que estará de mal humor Es por eso que quería tu ayuda En organizar una fiesta de bienvenida para él Quiero decir Él estuvo afuera durante casi un mes ¿Tu padre no odia las fiestas? No, solo que las... No, solo las que hacen demasiado ruido Creo que una reunión tranquila con sus amigos más cercanos Y una buena comida Podría ponerlo en un estado de ánimo lo suficientemente decente Entonces, tal vez, solo tal vez Podría no ser que mi vida sea un infierno una vez que regrese Por supuesto que te ayudaré ¿Qué tipo de comidas piensas conseguir para la fiesta? Hay un montón de lugares que podríamos... Ordenar No, creo que la comida casera será la mejor ¿Sabes? Para darle ese sentimiento hogareño Estaba pensando en que podía cocinar Oh, Dios mío, no Esto es una gran idea ¿Qué? ¿No crees que puedo cocinar? No, 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 no Eso no es lo que estaba diciendo en absoluto Solo es... Bueno, tal vez sería mejor si organizaras otras cosas Eres quien conoce a sus amigos y lo que les gusta Así que tal vez deberías organizar la fiesta y dejarme cocinar Oh, sí, supongo que eso funcionará De hecho, probablemente sea una mejor idea Gracias, Yuichi Salvado por el Go, en este caso, por la credulidad de Shoichi Si lo hubiera dejado hacer la comida para la fiesta Todos esos invitados irían en atabudes Y preferiría mucho mejor si mi mejor amigo no fuera acusado de múltiples cargos de homicidio involuntario Ahora que lo pienso, estoy bastante seguro de que puedo encontrar una copia antigua de la libreta de direcciones de papá Puede que no conozca a todos sus amigos por sus nombres Pero podría comunicarme con todas las personas que conocen de eso Creo que esa es una mala idea ¿Libro de direcciones? ¿Hoy en día? No, hoy en día no usan una lista de contactos de su celular Papá es terrible con la tecnología, ¿recuerdas? Oh, sí, eso es cierto Todavía usa un teléfono con funciones antiguas de hace 6 años De acuerdo Si quieres que la comida casera la haga sentir más en casa Probablemente preferiría organizarla en tu casa, ¿verdad? Sí, dudo que papá quiera salir de la casa después de llegar de un viaje de un mes de duración de todos modos Entiendo ¿Deberíamos tener un pastel? Cada fiesta debe tener un pastel ¿Qué tipo de pastel le gusta a tu papá? Ah, eso es fácil Pasamos los siguientes minutos divirtiéndonos planeando esta pequeña fiesta para el padre de Shoichi Al final ninguno de nosotros hizo mucho trabajo en nuestros respectivos clubes Incluso el entrenador me molestó por eso Ah, el calor Hace demasiado calor para las 5 de la tarde en un día de primavera Sé que el pronóstico del tiempo dijo que tendríamos una ola de calor este fin de semana Pero maldición, no esperaba que llegara tan pronto Estoy tan contento de haberme cambiado de ropa sudorosa en algo más cómodo Ni siquiera... ni para que sea tan fuerte Sin señales de Jun tampoco 5 y 15 He estado esperando aquí por más de 10 minutos Porque cuando se trata de ese tigre siempre me siento esperando por mucho tiempo ¿Yushi-san? Uy, tengo sed No tengo agua Ah, Keiku, no te vi ahí Podríamos dejarlo hasta acá Uff, es que tengo mucha sed gente 40 minutos Espero que les haya gustado Nos veremos en una siguiente parte Y no siendo más Chao, chao gente Espero que estén disfrutando esto No olviden que en la descripción está el Twitter del creador Y si me quieren apoyar Un comentario me haría muy feliz No siendo más Nos veremos Y chao, chao Chau, chao Chau, chao Chau, chao